Hola, ¿cómo están? Hace seis meses yo hice una denuncia en la que dejaba en claro que el grupo Romero no pagaba sus facturas de luz. Es decir, era literalmente subvencionado por todos nosotros. Es subvencionado por todos nosotros para ser más específico y más claro al hablar. ¿Por qué sucedía esto o sucede esto? Porque hay una corriente dentro del gobierno en que hay que darles un impulso a la inversión. Bajo esa excusa, amigas y amigos, el grupo Romero en específico es la denuncia que yo tenía a la mano con las pruebas que ellos no pagaban luz. Y si ellos no pagan luz, evidentemente alguien tiene que trasladarle el costo de ese consumo que ellos no pagan. ¿Quiénes son los que cargan ese costo? Somos nosotros. Nosotros. Anoche, en Cuarto Poder, después de tantos meses que se hizo esta denuncia, que yo presenté esta denuncia, probablemente otros más, no lo sé, recién sacan a colación esto. Yo me pregunto, ¿no? Si yo tenía esa información, ¿ustedes creen que ellos no la tenían desde ese entonces? ¿Por qué la sacan recién ahora? Casualidad que ahora hay una alza tremenda en las facturas de luz. No hay un ente que pueda decirnos la razón del por qué hay esta alza tremenda de luz. Pero yo les pongo solamente un ejemplo, ¿ya? ¿Quiénes creen que ponen los funcionarios a la empresa que en teoría debería regular que estas cosas no sucedan? ¿Quiénes? Lo pone, pues, Luz del Sur, lo pone en el funcionarios a la Ocinermin, que es la empresa encargada, la que debería de velar en que estos abusos no se cometan. Como todos, o bueno, no sé si todos lo sabrán, Luz del Sur ha sido comprado por una empresa china. Esta empresa china ya se advertía en su momento, yo recuerdo mucho, que también hice un artículo, en el que se advertía que probablemente iba a haber un copamiento dentro de los generadores, o no sé cómo le llaman estos... Bueno, la verdad no recuerdo el nombre técnico, pero en otras palabras iba a haber, pues, un monopolio, ¿ya? En la que, cuando tú tienes el monopolio, controlas todo, entonces tú puedes poner el precio que quieras, ¿Por qué? Evidentemente, cuando tienes el control, tienes un gobierno que no participa en nada, no se mete en nada, el mercado regula, dicen, ya está comprobado que el mercado no regula nada, lo que crea es especulación, lo que crea es monopolios, lo que crea es sobrecostos, en costos de facturación, que al final son trasladados a nosotros, y para colmo, subvencionan a grupos de poder económicos, y anoche recién sacan esa denuncia que yo hice hace seis meses atrás, o sea, estamos hablando ya literalmente de un club de la electricidad, así como hay un club de la construcción, una mafia de la construcción, también hay una mafia de la electricidad. Y, como siempre, acompañados por representantes de los estamentos del Estado que deberían develar, como vuelvo a repetir, que estas cosas no sucedan. Pero claro, esto es posible porque si tenemos a un delincuente de presidente que está preocupado en que no lo vaquen, en que está preocupado en mandar cartas a su cómplice en la fiscalía para que lo salve de ser investigado, estas cosas van a suceder, pues. Claro. Es decir, la ultraderecha, mafiosa, y sus lacayos, como Vizcarra, hacen lo que les da la gana en nuestro país. Bueno, también les pongo este ejemplo clarísimo de que acá las denuncias que ahora salen en televisión es porque están en una guerra. ¿Por qué digo esto? Bueno, amigas y amigos, el Grupo de la República tiene accionariado en Luz del Sur. El Grupo Comercio tiene accionariado en Enel. Ya se darán cuenta, entonces, que las denuncias que salen en sus programas televisivos es porque se están atacando unos a otros. ¿Y quiénes son los que pagamos? Nosotros. ¿Quiénes son los que salen en ganadores? Ellos. Y, evidentemente, los grupos de poder como el Grupo Romero, que no pagan ni un centavo. Ni un centavo pagan. Eso lo pagamos nosotros. ¿Por qué? Porque hay, pues, un ridículo y totalmente tergiversado impulso a la inversión. Es decir, al empresario hay que apoyarlo desde el gobierno, dicen, subvencionándole y pasando ese costo a nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Ese robo que nos hacen. Bueno, eso está sucediendo y no hay nadie quien ponga un codo, un pares, ni nada. Hablando ya de Vizcarra, ha presentado un escrito a la Fiscalía de la Nación, quien ya abiertamente se ha puesto de parte de Vizcarra para obstruir que se le investigue, porque el Grupo Especial ya le había abierto, el fiscal Juárez Atoche, le había abierto una investigación por sus actos como gobernador de Moquegua. Pero la fiscal también, la Fiscal de la Nación le da atribuciones al fiscal Chirre, Chirre, para que también investigue a Vizcarra. ¿Qué ocasiona esto? Lo que ha hecho Vizcarra hoy día. Le manda un escrito a la Fiscalía de la Nación, su cómplice, su yunta, su pata, su causita, para que en pared hagan todo un espectáculo de que él pues tiene que pedirle a la Fiscalía de la Nación que ponga las cosas en claro y diga quién es el que lo va a investigar. cuando los llamados a investigar son el Grupo Especial, porque ellos llevan pues dentro del caso Lava Jato también el Club de la Construcción, no el fiscal Chirre, pero la Fiscalía de la Nación lo pone el fiscal Chirre para justamente obstruir la investigación que el Grupo Especial ya llevaba a cabo. Qué pena, realmente esto lo digo con una desazón tremenda, porque yo esperaba que la Fiscalía de la Nación salga al frente y deslinde de todo lo que ya se preveía, se suponía, se sospechaba, bueno, ya no son ni suposiciones, ni sospechas, son hechos, porque desde el momento que pone pues a otro fiscal a investigar, hay una lucha, o perdón, hay una interferencia de competencias que adrede la Fiscalía de la Nación a puesto para beneficio evidentemente Martín Vizcarra. ¿Qué va a tener como consecuencia esto? Evidentemente una paralización en las investigaciones, porque se va a tener pues que dirimir, y quien va a dirimir va a ser la Ayunta de Vizcarra, la Fiscalía de la Nación, Soray Dávalos, que lastimosamente está pues de parte del delincuente Martín Vizcarra. Bueno, pero a mí algo que no me queda bien claro dentro del grupo especial para el caso Lava Jato es que lo hayan puesto a Juárez Atoche a investigar el caso de Vizcarra. Si tomamos en cuenta que con el caso Ollantumala Nadine Heredia hasta ahora no puede llevarlo a juicio porque no puede probar lo que hace seis años ante el juez Richard Concepción Carhuancho dijo que ya tenía el círculo cerrado eso en el argot judicial significa que ya tengo los elementos las pruebas suficientes que me van a permitir llevar a la cárcel a mis denunciados en un juicio por los delitos que yo les imputo. bueno hace seis años de eso y ya se olvidaron del lavado de activos ya se olvidaron de organización criminal y ahora están con la usurpación de funciones en contra de Nadine Heredia 26 años no pudieron en una primera instancia ponerla en prisión preventiva porque no tenían las pruebas necesarias y lo elevan a un juez superior supremo perdón a un juez supremo no es que le presenten nuevas pruebas a este juez supremo sino que este juez supremo es más allegado a los requerimientos del grupo especial y él sí le ha dado la razón a su pedido de prisión preventiva a Nadine Heredia bueno qué cosa quiero dejar en claro amigas y amigos al decirles todo esto algo que es peligroso y algo que se tiene que señalar y decir con voz firme y clara estas falencias que hay en el poder judicial tienen que ver mucho no porque presentes pruebas sino porque soy más amigo tuyo o mi tendencia va más ligada a la tuya que la del otro porque cómo podemos explicar que sin pruebas si le hayan dado en 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 una suprema lo que en una en lo que en una primera instancia no se la dieron no tiene sentido ¿no? pero así funciona pues esas son los las perversiones que hay dentro de nuestro sistema jurídico legal bueno en todo caso Keiko Fujimori y Ollanta Humala están postulando a la presidencia de la república y en ambos casos ninguno de los dos debería de postular porque es obvio y mucho más contundente es en el caso de Keiko Fujimori porque las pruebas ahí son pues indubitables ¿no? indubitables en serio su propia abogada lo ha reconocido es insalvable esto ¿no? los tres millones de dólares que en maletines le entregó ¿cómo se llama este señor? Romero Dioniso Romero hijo a Keiko Fujimori eso es lavado de activos pues ¿qué cosa va a hacer? y otro personaje más que en este momento yo no recuerdo aparte todo pues las el sobrino de Jaime Yoshiyama es decir Keiko Fujimori ya literalmente ya tiene las horas contadas simplemente están esperando a pedir juicio distinto es en el caso de Yantumala pero igual al margen de si es que acá hay más pruebas o no los dos están con procesos y en esa medida pues no no deberían presentarse a postular a las elecciones ¿no? además por favor ¿quién le va a creer a Keiko Fujimori que está peleando las internas de fuerza popular ese antro de delincuentes traficantes y lavadores de dinero por favor ella es la señora Khan ella sí deshace ella es la que va a postular porque lo que pretende es la impunidad y lo mismo podría decirse de Ollantumala así no haya pruebas contundentes hay un proceso que probablemente se va a caer pero lo hay y mientras lo haya deben pues de inhibirse de postular porque la sensación que dejan es que lo que buscan es la impunidad pero por supuesto por lo menos ese es mi sentir ¿no? ese es mi sentir y no deberían pero Keiko Fujimori va a ir presa yo no sé si era presa por lavado de activos porque los requerimientos son bien altos para las personas que no haya cometido el lavado de activos probarlo probarlo es pero por otros delitos sí yo creo que le espera unos 8 o 10 años no lo sé mínimo mínimo el máximo sería por lavado que serían 35 años ¿no? que yo espero que se logre que José Domingo Pérez logre llevarla a prisión y ya de una vez extirpar el cáncer del fujimorismo de nuestro país bueno así están las cosas la carrera la presidencia en nuestro país está lamentable con estos postulantes George Forsyth por favor pues un un peón más de la Confiep si ustedes se dan cuenta amigas y amigos todos los que están postulándose son peones de la Confiep es decir la Confiep fue el ganador le apuesta a todos a todos a PP a Acción Popular hablando de Acción Popular bueno lamentable ¿no? Barnechea ¿no? el pobre tipo no tiene pues ninguna conexión elemental básica rudimentaria con la población ese tipo está pues tan él cree que está pues en el siglo dieciocho ¿no? en los tiempos de los virreyes y cosas de ese orden ¿no? él está por encima del bien y el mal pues ¿no? una cosa así alucinante Barnechea pero en fin eh yo les cuento esta ¿no? en las elecciones del dieciséis cuando postuló Barnechea quien le puso el avión el jet privado para que haga sus recorridos de campaña fue Roque Benavides y Roque Benavides también ahora está apostando por todos Roque Benavides también se ha metido pues al APRA ¿no? se ha comprado el APRA mejor dicho ¿ustedes creen que Roque Benavides está entrando al APRA ¿por qué? porque lleva el corazón a Pristán oye el tipo es un negociante el tipo mata gente por plata es un minero ¿de qué me están hablando? él está haciendo ahí negocios y está poniendo junto con la mafia de los cuellos naranjas topos en todas partes a mi asero ya lo mandaron con no me acuerdo con quién este otro se están que reparten por todas partes o sea la ultraderecha mafiosa terrorista empresarial está en todos los partidos políticos incluso en la izquierda amigas y amigos incluso en la izquierda yo puedo decir a estas alturas que Verónica Mendoza ya es una social confusa y vendida hace rato desde el día que ella le doblaron el brazo en el sentido figurado evidentemente porque la presionaron en una entrevista a tal punto que tuvo que decir si Hugo Chávez es un dictador cuando Hugo Chávez jamás ha sido un dictador pero ese es otro tema que ya se trató en su momento pero lo podría volver a tratar en otra ocasión en este momento estamos hablando de las elecciones de nuestro país pero ella dio esa respuesta primero porque con la idea de que al decir eso va a entrar al club de de la gentita pues que son exclusivos ¿no? o están dentro de entran en Ipsos y cosas de ese orden ¿no? no puedes le han dado una patada en el poto ¿no? tú no eres del club ya está bien pues que hayas dicho que Chávez es un dictador pero ahí está bien pues te aplaudo pues bacán me hace haces que yo quede mejor pero tú has quedado pues como una como una social confusa repito ¿no? por no decir palabras más fuertes aparte de que sus todas sus 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 alianzas terminan a punta de cuchillazos ¿no? primero lo hizo con con Arana y miren cómo han acabado luego lo hace con Serrón lo hace con Gregorio Santos y deja cuadros desde mi punto de vista Indira Wilka pues es una mujer de polendas y que yo creo que va a dar mucho en la política o Richard Arce ¿no? qué pena que los haya dejado ellos porque Verónica Mendoza tiende a eso pues hacer pactos porque ella quiere necesita llegar al poder a como dé lugar y a mí ya no me a mí ya no me convence Verónica Mendoza pero para nada para nada porque sus lecturas no son pues lecturas de una estadista son lecturas para una ONG y esta cosas de ese orden ¿no? o para tener pues este un pequeño bastión digo algo por un momento y en otro escenario digo otra cosa por otro momento en otras palabras amigas y amigos izquierdas o derechas en nuestro país igual nos van a llevar a la debacle una debacle que dicho sea de paso nos va a demorar salir unos siete años por lo menos porque Martín Vizcarra el delincuente Martín Vizcarra el que ha salvado a los grupos de poder económicos nos ha retrocedido treinta años están apareciendo ya denuncias serias ya que tienen que ver yo ya lo venía diciendo yo ya lo venía diciendo en las compras de las pruebas rápidas ha muerto gente por no haber querido comprarle a Corea del Sur perdón pruebas moleculares yo se las vendía a mitad de precio cinco millones no quisieron hay denuncias en las que están dejando el descubierto que Vizcarra Zamora Mazzetti jamás quisieron tomar laboratorios peruanos y llevarlos a trabajar con ellos cuando ellos podían hacer haber hecho pruebas han tenido que pasar casi 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 todo el momento si es que hubo algún momento crítico ya pasó así que las denuncias que se van a venir contra Vizcarra van a ser también por crímenes contra la humanidad contra su primer gabinete o el gabinete perdón de Ceballos y este gabinete de Martos dicho sea de paso yo no sé por qué están sorprendiéndose de que Vizcarra esté poniendo a dedo y cambiando los altos mandos de las fuerzas armadas ¿por qué se sorprenden cuando Martos habla que las fuerzas armadas van a defender al presidente ¿por qué? si la denuncia ya lleva como más de cinco meses que Martín Vizcarra hizo un desembolso de más de 30 millones de dólares en compras de autos de lujo de último modelo para los altos mandos de las fuerzas de las fuerzas armadas y policiales justo un día antes de la primera del primer pedido de vacancia así que ¿de qué me hablan? ¿se dan cuenta todas las cosas que hay y que no se hablan? ¿ya? que porque yo les digo una cosa yo siempre repito esto si yo tengo esa información ¿ustedes creen que la gente de estos programas de Canal 5 de América del Grupo Comercio de La República no van a tener esa información? claro que la tienen pero no la sueltan pues y cuando la sueltan es cuando tienen algo que apretar es decir alguna vendetta por ejemplo lo que yo denuncié hace seis meses lo de Romero que no paga ni un centavo por luz anoche lo sacan ¿por qué? porque hay una guerra pues entre Enel y Luz del Sur y como ya les dije el grupo La República tiene acciones en Luz del Sur y el comercio tiene acciones en Enel ¿ya? y en el medio nosotros y siempre todas las denuncias redundan trasuntan en peleas personales peleas por dinero por luchas de poder económicos entre la oligarquía evidentemente esa que Vizcarra los ha salvado esa que les está dando cinco mil millones de soles para que rebajen sus como llaman sus se me van las palabras sus intereses a los bancos imagínense ustedes a ver y qué es lo que hacen los bancos agarran el Scotiabank llama a su policía particular que es la policía de todos para que maltraten al jefe perdón al secretario general del sindicato de empleados de 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 Scotiabank se imaginan por qué porque la Scotiabank quiere hacer despidos arbitrarios y por qué va a hacer despidos arbitrarios si le han dado plata para que no haga eso porque así son pues son delincuentes estamos gobernados por delincuentes por mafias y defienden obviamente a mafias pues amigas y amigos bueno en Estados Unidos se están impugnando en estos momentos 126 mil votos los republicanos a los demócratas todo da a indicar que quien ha ganado las elecciones en los Estados Unidos esto es virtualmente es Joe Biden Donald Trump hasta estos momentos todo apunta a eso ahora esto va a ser mejor no, no va a ser mejor demócratas o republicanos las políticas invasoras asesinas exterminadoras sionistas estadounidenses no van a cambiar en nada en un ápice así que los que estén diciendo que con John Biden todo va a cambiar no va a cambiar nada mentira John Biden fue el que con Barack Obama hicieron la invasión a Libia a Siria a Irak a Afganistán que ahora se han convertido en países inviables y para terminar les dejo con esto ustedes saben por qué invadieron Libia porque Libia jamás aceptó un préstamo del Fondo Monetario Internacional que lo presionaban para que acepten porque en Libia el Estado Omar Gaddafi daba electricidad gratuita a todo el país educación gratuita era la mejor educación que había en la región ahora que cosa es Libia es un país inviable es una tierra sin nada pero eso sí todos sus recursos están custodiados por mercenarios financiados por la OTAN y Estados Unidos Estados Unidos en estos momentos está en una debacle económica tremenda pero saben por qué Estados Unidos aún ya no es una potencia mundial económica pero saben por qué se mantiene por las guerras solamente por eso amigas y amigos yo volveré en una próxima entrega chau